Uno de los grandes atractivos del Palacio de Buckingham son la Guardia Real, famosos por mantenerse inmóviles durante su guardia. Y si bien, podrías pensar que estos guardias nunca harían nada por más que los molestes, están equivocados, pues el simple hecho de tocarlos puede ser muy grave. Acompáñame a ver las curiosidades sobre la Guardia Real Británica. ¡Empecemos! La Guardia Real es uno de los cinco regimientos que están a las órdenes de la reina Isabel II. Podemos verlos situados en la parte frontal del Palacio Buckingham, inmóviles y con la apariencia estática, pero ellos no solo están para ceremonias o como decoración, realmente son la seguridad de la reina Isabel II. La Guardia Real se fundó el 26 de febrero de 1915 por orden del rey Jorge V y durante las dos guerras mundiales fueron batallones del regimiento en casi todo lo frente de Europa y del norte de África, donde batallaron las tropas británicas. Desde entonces se dedica exclusivamente a la seguridad del palacio. El cambio de guardia dura 45 minutos y se celebra diariamente en la atada principal del palacio a las 11 y 30 horas desde mayo hasta julio. El resto del año se realiza cada dos días, exceptuando los días de lluvias, en los que el espectáculo suele ser cancelado. Cada miembro de la Guardia Real tiene tres turnos de dos horas al día durante los cuales tienen estrictamente prohibido hacer cualquier cosa además de colocarse firmes. Tienen prohibido rascarse, hacer gestos, relajar su posición e ir al baño o sentarse. Pero cada 10 minutos realizan el stamping, que consiste en dar un par de taconazos, cambiar el arma de hombro y marchar 20 pasos en el área de su garita. Los grandes sombreros negros que utilizan como parte de su uniforme son llamados beskins. Además están hechos de piel de oso negro y son sobrevivientes del siglo XVII. Aunque no todos son originales de la época, muchos de los sombreros que podrás ver desfilar han cuidado el palacio por cientos de años. La finalidad de portar estos sombreros de 45 centímetros de altura no es otra que hacer lucir a los soldados más altos e imponentes. Cada sombrero puede pesar dos o cuatro kilos, mismos que debe soportar cada soldado de pie por dos largas horas. Es tan importante la postura de los miembros de la Guardia Real que durante su formación reciben entrenamientos específicos en caso de sufrir un desmayo. Por increíble que parezca, estos guardias tienen prohibido desmayarse como la gente normal y en cambio deben seguir un protocolo específico. Este entrenamiento los enseña a caer primero sobre sus rodillas, poner las manos por delante y finalmente quedar tendidos boca abajo en posición recta. Además tienen la instrucción de hacerlo sin llamar la atención. Y esto como tal no es un protocolo de seguridad, simplemente se trata de hacerlo con la mayor elegancia posible y sin perder la postura. Además, si un soldado se desmaya, los demás soldados deben ignorar este hecho hasta que llegue la atención médica pertinente y tome el control de la situación. Aunque a cientos de turistas les parezca gracioso por estar frente a ellos, bailar e incluso ponerse en su camino mientras marchan, ellos no toman nada de esto a la ligera. Mientras la persona no los toque o moleste, ellos deben permanecer con su característica posición. Sin embargo, si te cruzas en su camino, ellos gritarán una frase que dice Abran paso a la guardia de la reina. Y todo aquel que lo ignore podrá ser arrollado por la guardia real. Quienes no detendrán o desviarán su camino por nada ni por nadie. Y aunque pienses que todo lo que pasa en estos guardias es demasiado, lo cierto es que estos también tienen sus beneficios. Los guardias reales tienen derecho a vacaciones pagadas por el presupuesto del Reino Unido, en las que pueden llevar a su familia a disfrutar a lugares paradisíacos. Además de esto, tienen derecho a utilizar automóviles de lujo pertenecientes a la corona. En su mayoría, estos vehículos suelen ser Porsche o Land Rover, pues estas casas tienen convenios con la realeza inglesa. Y bueno amigos, estos fueron las curiosidades de la guardia real de la reina Isabel. Cuéntame qué te pareció. Y si este video te gustó, compártelo, dale me gusta y claro, suscríbete al canal. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!